Trabajadora y emprendedora que soy, tengo una compañía de alto nivel ejecutivo Con unos chamacos que miren, que le hacen a la comedia, a la risa, a la chistazada Te estoy esperando Querida de amigo, que bueno que llegaste Ya, listo para la chamba Vamos a lavar el camión ¿Eh? Vamos a lavar el camión ¿Me doy mi currículum? Aquí está Y este, y venga, a ver ¿Cargar? ¿Cargar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me mandaron? Ahorita lo que necesitamos es una persona de mantenimiento ¿Pero mantenimiento cómo? ¿Qué horas son esas de llegar? ¿Cómo? Nosotros empezamos a trabajar a la dura de la mañana Bueno, ¿y qué hago? Te enseño el proceso porque no sabes hacer nada Pero ahora sí, van a saber lo que es bueno Porque nos voy a poner a trabajar, de verdad Y le van a aprender a hacer de todo ¿Puedes? ¿Sí, sí puedes? Sí, pese, ¿eh? Por favor, hace mi parón A ver, te voy a tirar mis olorillos de mi manga Tengo seguro médico No se le va a hirnear la muñeca, jefa Ya no quiero tocar lo de ahí Ah, entonces agrada ¡No! Aquí está la primera ¿Ya salió? Bien No vuelven la muñeca Así es mi morado de las puntas Los de atrás para adelante Me choca sentirme torpe Y me he sentido el más torpe toda la mañana Ay, todo bien, no pasa nada ¿Te dolió? Ando por fuera, pero por dentro sigo entera Tienes que quitar este condón de acá, de acá, de acá ¿Qué condón? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Mi tabuja! ¡Qué acono! Dos bordas de carne con todo Me lleva a la madre dos bordas de carne con todo ¿Cómo se vio a trabajar? Estoy charmeando Guapuco, ¿qué? Se me estoy riendo, güey Listo Hay gente a la que le gusta ver sufrir a los demás Espérame No, no digo por ti Deja, Checo, que no se vaya a zafar esto ¡Híjole! Es poco a poco ¡Híjole! ¿Es que no usan guantes? No ¡Ah! ¡Híjole! Eh, papá Sí Tengo que ser casado ¡Ah! ¡Dios, baby! Si quiere promocionar su refresco Yo le pongo el gas y usted pone la lata Si se quiere poner fashionista Yo le pongo el modelo y usted pone el outfit ¿Qué se le ofrece? Tenemos desde un carnicero Un estilista Un albañil Hasta un repartidor de comida De estos bien modernos de las aplicaciones Y como sabemos que la cosa está bien difícil Le damos precio, joven Usted nada más pregunte sin compromiso Estamos para servirle a Dios y a usted ¿O qué? ¿Sale? ¡Ay! Resulto que bien, pero ya no le estoy encontrando las armas ¡Gazo! Vas a asustar a la señora Pero mi cuadra de los lados Así llegó ella de su casa El cuadra de costa, así ¿No va? No va a salir la puerta ¡Estoy comiendo el chicle! ¡Los espero! ¡Llamen ya!